Ante los hechos dados en el país con la liberación de Leopoldo López en el día de hoy, todos debemos entender que esta no es una medida que da maduro por gracia. Indudablemente la presión tanto nacional e internacional y el resquebrajamiento que el oficialismo ha venido teniendo es lo que me permite asegurar que conllevó a Nicolás a negociar. Es una negociación que no se está haciendo en el país. La reunión del grupo de los 20 tiene mucho que ver en esto y donde sabemos que España tiene un papel protagónico en todo esto. A eso se debe la salida de Zapatero anoche de aquí y la noticia de que Leopoldo había sido liberado precisamente llegó primero de España que cualquier otra fuente nacional. Las informaciones que manejo indican que Rusia está aceptando que Nicolás se vaya con su mujer pero solo él no acepta a Diosdado, no acepta a Tarek, no acepta a Jorge Rodríguez, no acepta a Elías Agua. Esto va a conllevar, por supuesto, a tomar esta medida de liberación que la toma Nicolás directamente donde ni siquiera Diosdado Cabello ha estado informado. Es más, entiendo que se enteró por las redes sociales y desde esta mañana está llamando a Nicolás quien no le atiende el teléfono y lo tienen entretenido atendiendo el teléfono solo al jefe de la Casa Militar. Nicolás está en este momento en Cuba manejándolo de las negociaciones y todo vislumbra sin temor a equivocarme que la salida de este régimen es mucho más próxima de lo que la gente se imagina. Una medida de este tipo indudablemente que termina de resquebrajar por completo al oficialismo porque ellos en la medida de enfrentarlo de el plebiscito y llevar a cabo su constituyente ellos venían en un proceso de radicalización de su gente al tomar esta medida se le quiebran las patas al gobierno porque es la medida que evidencia lo frágil que está el gobierno y no es tan duro como se habían planteado. Esto nos lleva a concluir que debemos agradecer a Nicolás Maduro de tomar la medida de irse por la vía de la constituyente eso fue lo que terminó de quitarle la careta internacionalmente y es por eso que los tres votos que hacían falta en la vía aparecieron es por eso que los países más aliados le han dado la espalda y eso es lo que al final cabo lleva a Nicolás a negociar ante todo esto creo que debemos mantenernos muy firmes con lo del plebiscito porque eso va a ser si se quiere la estocada final en el cual me atrevo a decir que entre 12 13 millones de personas deben estar saliendo a votar el próximo domingo y si eso no se da en esos números será en todo caso por la poca capacidad logística que puedan existir en los 1700 centros que se asignaron pero las calles van a hablar por sí solas en razón de esto creo que la libertad es mucho más cerca pero muchísimo más cerca de lo que nosotros estamos pensando porque este tipo de medidas va a traer un conflicto interno a nivel del oficialismo muy grande ahorita el área militar es un hervidero porque los tipos se la juzgaron completo con este régimen y los están dejando en la estocada ahorita los que estaban por debajo van a empezar a manifestarse en contra del gobierno quizás un poco para salvarse ellos pero aquí empieza la debacle de un régimen que hasta ayer se creía invencible buenas tardes gracias gracias gracias